... Bonita versión de ese tema que sonó tantísimo y que todavía hoy sigue sonando mucho en las radios, Estrella además dándolo todo, ¿no? Tú en los conciertos tienes que terminar cansadita, ¿no? Sí, 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 ya lo del secado, espero no... Funciona mucho de tanto que me lo arruino en vivo, pero es lo suyo, ¿no? Te subes al escenario y quieres un poco transmitir esa emoción y divertir un poco a la gente que va ahí, ¿no? Y sobre todo si llega gente que vivió esa época como la vivimos nosotros, pues qué mejor que volver a recordarlo y vivirlo así como lo hacíamos, el escase brincaba, ¿no? Estábamos ahí casi golpeándonos entre todos porque era muy divertido, muy emocionante. Entonces, si se vuelve a tocar, se vuelve a bailar. Me imagino que la conexión con el público y de cara a vuestras actuaciones es fundamental y en el escenario, en los sitios, en los establecimientos donde tocáis se tiene que notar, ¿no? Esa unión, Álex. Sí, la verdad que sí, la respuesta que solemos tener siempre es magnífica y no solo de la gente así un poco de nuestra edad, sino en general de todo el público porque a veces te quedas sorprendido de gente incluso bastante mayor que lo vive con nosotros como el que más, ¿no? Como que no saben muy bien lo que estamos tocando, pero les gusta. Sí, les gusta el sonido. No conocía esa canción, pero me encanta. Sí, sí, sí. Entonces, la verdad que eso a nosotros nos llena mucho por eso, porque nos damos cuenta de que estamos transmitiendo algo que es una música que a nosotros nos gusta, pero que al final no deja de ser universal y que todo el mundo y todos los públicos la puede disfrutar exactamente igual. Nos habéis ofrecido un ramillete, ahora tendremos la oportunidad de escuchar una tercera versión, un tercer tema, grupos, ¿qué versiones? Para que la gente se haga un poco una idea de la disparidad de temas que tenéis que incluís en vuestro repertorio. Por ejemplo, de Frey, que he visto en el listado que la tenéis, ¿no? Una de las canciones, Pearl Jam, también. Sí, hacemos de muchos grupos que, como decía antes, Estrella, pues de los años 90, la verdad que hubo una inmensa variedad y de mucha calidad. Entonces, bueno, pues Nirvana, Pearl Jam, The Frey... Soundgarden también, ¿no? Soundgarden, Foo Fighters, es otra de las bandas favoritas, Three Doors Down, no sé, la verdad que, bueno, el abanico es infinito y para nosotros tanto mejor, vaya. Como curiosidad, Dani, ¿la canción que os pide el público en cualquier actuación que se precie? Tenemos una que es un clásico nuestro, que debo admitir que la introduje yo en la banda, que es una canción que se llama Crypto Night, de Three Doors Down, y es una canción que mueve mucho a la gente, es una linda melodía, rítmicamente es muy atractiva, pero vaya, cualquiera que hagamos, siempre uno que dice la cara de la gente cuando empiezan los primeros acordes a Alex o que empieza Pedro y la gente ya reconoce los cuatro primeros acordes, cualquiera de las que hagamos realmente nos alegra de darla en el clavo y tocar las canciones que la gente quiere escuchar. Bueno, pues un placer, chicos, teneros aquí en Quédate conmigo. Ahora nos vamos a despedir con un tema que nos presentará Estrella. Muchísimas gracias, Alex, también a Dani, a Pedro, a Peter, España, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, Estrella, ¿con qué nos vamos a marchar a publicidad? ¿Con qué tema? Bueno, el próximo tema se llama Santería, de una banda californiana llamada Sublime. Duró poco, pero fueron tremendos en su época. Es también ska. Lo que te digo, empezamos con la intención de hacer rock alternativo y grunge y terminamos haciendo ska, pop, hasta reggae, hacemos todo, porque la verdad es que los noventas molaron. Y este próximo tema es representación de eso. Es ska, bueno, sabroso, para pararse a bailar y disfrutarlo con nosotros. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Os deseamos muchísima suerte, que tengáis muchas contrataciones, mucho trabajo, que eso es lo más importante, para continuar adelante con este bonito proyecto. Con todos ustedes, Another Fucking Band. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!